Pues de apoyo a Hugo López-Gatell, creo que no sólo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, diría de odio. No se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales. Es un profesional de primer orden, serio, es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia, es de los mejores especialistas en pandemias del mundo. Ahora que nos invitaron a la Casa Blanca y en la agenda vive el tema del COVID, no dudé en invitar a Hugo López-Gatell, es una autoridad y es una gente decente, un hombre honesto, un auténtico servidor público. Pero es tanta la descomposición, la inmoralidad de los conservadores.